Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y en esta ocasión quiero hablar de un tema que se me hace muy importante desde el punto de vista de nuestras finanzas personales y es cómo nosotros podemos hacer rendir nuestro dinero o lo que es lo mismo, cómo podemos encontrar alternativas o identificar instrumentos que permitan que nuestro dinero trabaje mucho más duro de lo que nosotros trabajamos. Dentro de todos los instrumentos que podemos encontrar en los mercados financieros y en los mercados bancarios uno de los instrumentos más interesantes de inversión son los fondos indexados, también conocidos como fondos de inversión pasiva. Aquí hay que hacer varias claridades. Nosotros podemos invertir en bolsa o podemos invertir en los mercados financieros de dos maneras. La primera de ellas de una manera activa. Invertir de manera activa es la forma en la cual yo sugiero invertir, que es cuando tú primero te conviertes en ahorrador, acumulas una determinada cantidad de capital y al mismo tiempo te educas financieramente para construir criterio y saber tomar decisiones. Una vez te encuentras en esa posición en la cual combinas un capital semilla, que es el capital que has ahorrado, y lo combinas con inteligencia financiera producto de tu educación financiera, cuando tienes esta combinación de factores puedes ir a los mercados financieros e intentar identificar oportunidades con el objetivo de que tu dinero pueda obtener un rendimiento que te permita crecer ese capital y en algún punto llegar a construir una masa crítica que te genere libertad financiera. A eso se le denomina invertir de manera activa. Tú tomas las decisiones, tú identificas las oportunidades y tú mismo asumes los riesgos. Lógicamente cuando invertimos de manera activa, yo me quedo o con todo el beneficio, rezando por supuesto las comisiones del broker, pero también me quedo con toda la pérdida. La segunda manera de invertir es de manera pasiva. Invertir de manera pasiva es cuando yo delego las decisiones de invertir mi dinero en terceros. Generalmente la manera en la cual yo delego las decisiones de inversión es cuando invierto a través de fondos de inversión o es cuando invierto a través de fondos de pensiones privadas. Entonces yo ya no tomo decisiones, yo ya no busco las oportunidades, yo ya no asumo directamente los riesgos, sino que le digo a un tercero, toma este dinero e inviértelo por mí. Confío en tu criterio, confío en tu inteligencia, confío en tu ética y confío en que serás responsable con las decisiones que vayas a tomar. Eso es invertir de manera pasiva cuando yo delego las decisiones. Ahora, el problema de invertir de manera pasiva es que cuando pierdes dinero, cuando se pierde, cuando el gestor, cuando esa persona en la cual has delegado, cuando ese fondo de inversión en el cual has delegado las decisiones de inversión de tu dinero, cuando ellos fallan y toman malas decisiones, todas las pérdidas igual son tuyas. El problema es que cuando ellos ganan dinero, ya no es tu gana, sino nosotros ganamos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se quedan con parte de tus beneficios y se lo quedan a través de comisiones y a través de costos y gastos de mantenimiento de ese fondo. Esto es muy interesante. Tienes que comprender muy bien lo que yo te estoy diciendo. Inversión activa lo hago yo, inversión pasiva delego las decisiones en un tercero. Ahora, cuando estamos hablando de fondos de inversión, como yo ya no estoy pensando, sino que eso se lo delego a un tercero, eso de por sí es inversión pasiva. Pero cuando hablamos en términos de fondos de inversión, tenemos que saber que existen dos tipos de fondos de inversión. Los fondos de inversión activos y los fondos de inversión indexados, también denominados fondos de inversión pasivos. Invertir en fondos de inversión, invertir a través de fondos de pensiones privados, de por sí ya es invertir de manera pasiva desde la perspectiva del ahorrador o del inversionista. Pero cuando ya entramos a elegir fondos de inversión, tenemos que entender que existen fondos activos y que existen fondos indexados o pasivos. Cuando nosotros hablamos de fondos de inversión activos, son fondos de inversión que tienen una política de inversión. ¿Qué es política de inversión? Cuando el fondo te dice, yo solamente invierto en acciones de Estados Unidos, o solamente invierto en acciones japonesas, o solamente invierto en acciones latinoamericanas, o solamente en acciones europeas. O cuando te dice, somos un fondo de inversión que únicamente invierte en materias primas, o solamente invierte en monedas. Ellos te dicen, nosotros invertimos en esto. Y como ahorrador o inversionista, yo debo elegir el fondo de inversión según mi perfil de riesgo. Si yo quiero mucho riesgo, pues escojo un fondo de inversión que invierta en acciones, por ejemplo. Y a partir de allí, elijo la zona geográfica en la cual ese fondo invierte en acciones. Entonces, si me interesa más Estados Unidos, pues escojo un fondo de inversión que únicamente invierta en acciones americanas y así por el estilo. ¿Qué quiere decir cuando digo fondos de inversión activo? Que estos fondos te dicen, volvemos al primer ejemplo, te dicen, en su política de inversión, solo invertimos en acciones americanas. Entonces allí, tú ya sabes cuál es su objetivo de inversión. Pero a partir de allí, el gestor, a través de su criterio, elige en qué invertir. Es decir, el gestor, su trabajo es identificar oportunidades que estén dentro del marco de la política de inversión. En este caso, el gestor solamente podría elegir oportunidades dentro del universo de acciones que cotizan en los Estados Unidos, para nuestro ejemplo. Eso es inversión activa, porque el gestor tiene que pensar para identificar esas oportunidades. Cuando hablamos de fondos de inversión indexados o fondos de inversión pasivos, nos estamos refiriendo al tipo de fondos de inversión en el cual el gestor no tiene que pensar, porque lo que hace el fondo es replicar lo que hace un determinado índice bursátil, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, un fondo indexado al índice Standard & Poor's 500, o un fondo indexado al índice industrial Dow Jones, lo que hacen los gestores de esos fondos es replicar la composición del índice y de esta manera replicar el rendimiento del índice. Si el índice Dow Jones sube, seguramente el valor de este fondo indexado sube. Si el índice Dow Jones baja, entonces el valor de este fondo indexado al Dow Jones también baja. Entonces, es un fondo que, además de llamarle indexado o de inversión pasiva, es un fondo que uno podría denominar como un fondo que invierte en piloto automático. El gestor no tiene que pensar, simplemente tiene que ir rebalanceando o equilibrando la cartera para replicar la composición del índice al cual está copiando o al cual está indexado. Ahora, ¿por qué es importante entender estos conceptos? Y allí ya nos vamos a las estadísticas. Lo importante de todo esto es que hay estudios muy serios que demuestran que el 99% de los fondos de inversión activa pierden dinero. Y al mismo tiempo, estos fondos, además de perder dinero, son los que más altas comisiones cobran. Ellos cobran comisiones supuestamente por pensar, pero en la mayoría de las ocasiones, pensar significa que nosotros perdemos dinero, nosotros como ahorradores o nosotros como inversionistas. En el caso de los fondos indexados, cuando revisamos, si nos tomamos el trabajo de revisar el índice Dow Jones, los últimos 80 años el Dow Jones ha hecho esto. El 90% del tiempo, durante los últimos 100 años, en el 90% del tiempo, el Dow Jones ha sido alcista. Igual ocurre con el índice Standard & Poor's 500, igual ocurre con muchos otros índices importantes a escala global. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier fondo de inversión indexado, por ejemplo, al Dow Jones, la mayoría del tiempo está ganando dinero. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, ganan dinero que son coherentes o que van en la misma dirección del mercado. Y al mismo tiempo, los fondos indexados son los que menores comisiones cobran. Esto es importantísimo, porque tenemos dos estilos de fondos de inversión, uno que pierde dinero y que tiene altas comisiones, y uno que gana dinero y que tiene bajas comisiones. Es decir, es una dicotomía fantástica. Pierdo dinero, pero te cobro más. Gano dinero y te cobro menos. Entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Que como inversionistas y como ahorradores, tenemos que comprender esto para saber que lo que nos conviene es invertir a través de fondos indexados. Eso es lo que nos conviene. No nos conviene invertir en fondos de inversión activa. ¿Cuál es mi recomendación? Que cuando nosotros vayamos al broker, el broker o el distribuidor, porque generalmente estos fondos uno los adquiere a través del broker o a través de un banco. El distribuidor no nos va a ofrecer, no nos va a ofrecer los fondos indexados. ¿Por qué? Porque si son los que menos comisiones cobran, al mismo tiempo son los que menos comisiones les pagan a ellos por vendernos ese fondo a nosotros. ¿Sí me entienden el concepto? Entendamos que el broker y el funcionario del banco es un vendedor y ellos trabajan por la comisión. ¿Qué es lo que ellos me van a ofrecer? Lógicamente, lo que más comisiones les genera a ellos, que coincidencialmente es lo que más pérdidas nos puede generar a nosotros. Entonces, ellos nos van a intentar meter hasta por los ojos fondos de inversión activa, diciéndonos, mira, no, este invierte en acciones de Estados Unidos o en acciones europeas combinados con otros activos sintéticos. Nos pueden contar 10.000 historias. El hecho es que cuando yo invierto en fondos de inversión activa, estoy adquiriendo el riesgo de que un ser humano puede cometer errores cuando elige oportunidades. En cambio, cuando invierto a través de fondos indexados, estoy eligiendo el riesgo que me produce el conjunto del mercado. Esto lo que quiere decir es que cuando yo compro un fondo indexado a un índice, estoy comprando al mercado. Es decir, el nivel de diversificación es óptimo y además muy probablemente voy a ganar dinero. Probablemente no voy a ganar tanto dinero como si yo mismo invierto de manera activa, que es mi propuesta principal, educarte financieramente para identificar oportunidades y aprender cómo hacer que tu dinero trabaje más duro que tú. Invirtiendo yo mismo, yo gano más dinero que mi fondo indexado, sino que si yo soy un neurocirujano que opero pacientes 20 horas al día y no tengo tiempo de mirar gráficos, de aprender y de analizar, lo que yo sugiero son fondos indexados. ¿Cuáles son los mejores fondos indexados? Y aquí yo te recomiendo, por ejemplo, leer los libros de Jack Bogle. Encontrarás la biografía de Jack Bogle en nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. Jack Bogle es el fundador de Vanguard Group. De hecho, cuando Jack Bogle murió, que fue a principios del año 2019, Warren Buffett, que es el mejor inversionista de todos los tiempos, lo que dijo acerca de John Bogle es que él merecería tener un monumento, o que le hicieran un monumento o una escultura, porque es la persona que más ha aportado al enriquecimiento de los inversionistas y de los ahorradores particulares en los Estados Unidos, porque permitió invertir a muchísimas personas con bajísimas comisiones. Y aquí el tema de las comisiones es muy importante por lo siguiente, por favor presta atención, un fondo de inversión, hay dos variables cuando invertimos a través de fondos. En este caso, por ejemplo, indexados, que es mi sugerencia. La primera de ellas es el rendimiento potencial del fondo y la segunda de ellas son las comisiones. Por estudios, los fondos indexados rinden mucho más que los fondos activos y los estudios también demuestran que las comisiones en fondos indexados son mucho más bajas que en los fondos de inversión pasivos, por lo tanto, esa combinación es muy óptima. Pero hay muchas personas que no comprenden ese tema de las comisiones, porque me dicen, Ángelo, es que mira, mi fondo de inversión es activo, pero solamente me cobra una comisión, por poner un ejemplo, del 1,2%. Y uno dice, pero, ¿qué es un 1,2%? Que eso no es nada, un 1,2% no es nada. Es muchísimo a largo plazo, si estoy hablando de 10, 20, 30 o 40 años. Porque cuando estamos hablando de interés compuesto, estamos hablando de la capacidad que tiene la acumulación exponencial que tiene sobre el capital el interés compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si los rendimientos anuales promedio de esto son el 10%, esto va a tener una curva más o menos así. Y más o menos hacia el final, nos ofrece un movimiento alcista, vertical y rápido en el tamaño de nuestro capital. Es decir, el factor acumulativo del interés compuesto nos puede volver ricos si nosotros le apostamos a largo plazo. Aquí es donde se ve verdaderamente el poder. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No es lo mismo si las comisiones son de un 1,2% sobre el capital invertido que un 0,2% sobre el capital invertido. En términos generales, los fondos de inversión pasiva tienen comisiones entre el 0,2% y el 0,4%. Y en términos generales, los fondos de inversión activa tienen comisiones entre el 0,8% y el 1,5%, mucho más altos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo tengo comisiones altas en lugar de comisiones bajas? Que el rendimiento ya no tiene este comportamiento. Esta es la curva con la cual crece nuestro capital a largo plazo. Con comisiones altas, el movimiento suponiendo, suponiendo, suponiendo que el gestor de este fondo de inversión activa tenga rendimientos positivos, es un supuesto porque lo que los estudios dicen es que en la mayoría de los casos pierden dinero. Pero suponiendo que ganen dinero con unas comisiones tan altas, el rendimiento tendría, o el comportamiento del capital tendría esta evolución. Y entonces, nosotros ya no seremos ricos, sino que sencillamente estaremos manteniendo el poder adquisitivo del dinero en el tiempo, porque aquí habría que descontarle la inflación. Pero lógico, esto es suponiendo que el gestor de fondos de inversión activa tenga resultados positivos, pero cuando le restamos la comisión, los resultados para nosotros ya no son buenos. Ahora, si los rendimientos son negativos, ellos igual van a cobrar su comisión. Siempre cobrarán su comisión. Siempre. Entonces, si los rendimientos son negativos, más esta comisión, pues la evolución del capital será esta. Esa es la evolución a largo plazo cuando invertimos a través de fondos de inversión activa cuyos gestores no tienen buenos resultados. Nadie nos garantiza que el resultado aquí será bueno. Lo que sí nos garantizan es que las comisiones serán altas. Lo que yo te quiero decir con todo esto es que si la decisión tuya, por motivos de tiempo, por limitaciones de cualquier índole, es delegar las decisiones de invertir en un tercero, mi sugerencia es que lo hagan a través de fondos de inversión indexados. Está Vanguard Group, está, por ejemplo, Amundi, y hay un montón de otros gestores de fondos indexados o de fondos de inversión pasiva. Tienes que buscar en tu país la manera de poder acceder a estos fondos, porque algunos países tienen más limitaciones que otras. Por ejemplo, yo estoy aquí en España, que es un país desarrollado, y hasta hace muy poco era casi imposible tener acceso a un fondo para un inversionista particular, para un ahorrador pequeño, era casi imposible acceder a un fondo de Vanguard indexado. Imposible. Entonces, claro, en un país de Latinoamérica, en muchos de ellos, si aquí fue difícil hasta hace poco, pues allá en algunos países será mucho más difícil. Pero, como siempre, cada uno de nosotros se tiene que buscar la vida. Yo lo digo porque mucha gente me dice, Ángelo, yo estoy en Guatemala, ¿aquí cómo hago para invertir? Pues yo no sé, porque yo no estoy en Guatemala y yo no conozco cómo es el sistema financiero allí, cuáles son las restricciones a movimientos de capital. Entonces, si me hablas de Perú, si me hablas de Argentina, si me hablas de Uruguay, si me hablas de Katmandú, pues es que hay tantos países y tantas restricciones y tantas cosas que en estos casos cada uno se tiene que buscar la vida. Y bueno, para eso tenemos Internet y tenemos a Google y foros de Internet para investigar dónde encuentro esto, cómo encuentro lo otro, cómo hago para invertir así. Yo lo único que te doy es este principio rector acerca de cómo tomar esta decisión para empezar a ahorrar. Yo les digo lo siguiente, yo tengo un fondo de inversión pasiva, fondo de inversión pasiva y fondo de pensiones privado. Yo hago abonos de capital de manera mensual desde que tengo 24 años. Y la gente no se imagina el poder que tiene el interés compuesto. Es decir, tú solamente te encargas de abonar dinero mes a mes a mes a mes, que pueden ser 50 dólares, 100 dólares, 200 dólares, lo que tú quieras. Mes a mes a mes a mes. No haces nada, pero si es un fondo indexado, eso, ¡fu! Sin hacer nada, no te estoy pintando pajaritos en el aire, sino que como son indexados, y si tú ves el desarrollo del Dow Jones, desde la crisis de 2007 él hizo así, entonces, claro, mis fondos hicieron lo mismo. Entonces, yo lo que hago es, cuando cae la bolsa, le meto un paquete grande, y después sigo metiendo lo que siempre meto mes a mes a mes a mes. Si vuelvo y cae la bolsa, le meto otro paquete grande, y después sigo metiendo mes a mes a mes a mes. Eso es lo que yo hago. Yo no meto todo de una al principio, sino que meto, o sea, ingreso una cantidad específica de manera automática, es decir, me lo debitan de la cuenta del banco mes a mes a mes, y si cae la bolsa, y yo tengo un buen dinero para meter, pues yo lo ingreso, para aprovechar la caída, porque la bolsa siempre tiene, nada es tan inflacionario como las acciones, nada, nada es tan inflacionario como las acciones. Por eso, cuando cae la bolsa, yo ingreso una parte grande del capital, y después, cuando ya se empieza a recuperar, mes a mes, sigo metiendo, sigo ingresando la misma cantidad que siempre ingreso mes a mes. Es una manera fantástica de ponerte en piloto automático. Lógicamente, los mejores resultados, los mayores resultados, yo los obtengo a través de mi propio criterio, cuando identifico oportunidades, es decir, los beneficios que me dejó Twitter, o los beneficios que me ha dejado Tesla, y los beneficios que me han dejado tantas acciones durante este año y años anteriores, son muy superiores a los beneficios que me ha dejado el fondo indexado. Lo que ocurre es que como ser humano, yo puedo meter la pata y acabar con todo. Si yo acabo con todo, esto me queda de salvavidas. Solamente es como siempre, si este tipo de videos te parecen valiosos, recuerda darle me gusta, compartirlos, y déjanos en los comentarios qué tipo de temáticas te gustaría que tratáramos, y en el caso de las acciones, qué tipo de acciones te gustaría que analizáramos. Recuerda que tenemos una cita el próximo 21 de marzo, durante la emisión en vivo y online del seminario Cómo invertir en bolsa para no expertos. En este momento estamos en promoción de preventa, te sugiero revisar el link que encontrarás debajo de este video. Si lo que allí encuentras encaja con lo que tú quieres aprender, desde el punto de vista del contenido, de la propuesta de valor, y de la oferta económica, si esto hace sentido para ti, inscríbete, te beneficias de la promoción de preventa, que incluye un seminario gratis y un valor muy reducido en el precio, y nos veremos entonces el 21 de marzo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!